Hola gente aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 14 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto se fuera a Kirigakure? Despierta el elemento lava y crea el imperio de los Uzumaki. Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 14. Isla Uzu el escondite de Nagato No, no puedo creerlo. Nagato expresó su incredulidad mientras el kage rubio frente a él esperaba su respuesta. Con toda honestidad, nunca había considerado esa alternativa. ¿Dices que a través del amor, eso puede traer comprensión? Pero, maté a nuestro sensei, ¿por qué no me oías? Naruto dio unos pasos hacia adelante y miró a Nagato directamente a los ojos, una determinación ardiente emanaba de los orbes azules. Puede que nunca te perdone por lo que le has hecho a Hiraiya, pero puedo darte una pizarra limpia porque entiendo lo que te llevó a hacer lo que hiciste. Entiendo lo que hiciste y lo acepto, estoy dispuesto a renunciar a una búsqueda inútil de venganza si eso significa que puedo difundir la paz porque ese es mi deseo para el futuro de este mundo, no solo para mí sino para mis hijos y la gente de este mundo en su conjunto. Nagato nuevamente se quedó sin palabras cuando el niño reforzó su hecho de paz diciéndole que entendía su asesinato y, sin embargo, lo aceptaba porque se hizo por el bien de todos. Había escuchado donde otros habían hecho oídos sordos. Este muchacho, tal vez pueda creer en él, aunque ya no pueda creer en mí mismo ya lo veo. Conan desvió su mirada hacia Nagato, con la sorpresa grabada en su rostro al ver algo que pensó que nunca volvería a ver. Nagato estaba sonriendo. Gracias Naruto Uzumaki, por darme algo en lo que creer de nuevo. Naruto sonrió y extendió su mano, una de las cuales el frágil hombre desafortunadamente no pudo estrechar con la suya. En cambio, el camino de Eva, el hecho por su querido amigo Yaiko, caminó hacia adelante y tomó el signo de paz de Naruto con una sonrisa propia. Naruto Uzumaki. Naruto se sorprendió cuando Pain comenzó a hablar y vio que Nagato estaba hablando al mismo tiempo que él a través de su enlace. ¿Qué le gustaría que hiciera Pain para promover esta opción de paz? Naruto frunció el ceño y retiró la mano, usándola ahora para rascarse la cabeza. En verdad, si bien tenían la idea, Naruto aún no sabía cómo difundirla. Con el mundo en un estado de sospecha y miedo y con la guerra asomándose en el horizonte, sería difícil difundir la palabra de paz. Naruto entonces se dio cuenta de que no importaba cuánta comprensión pudiera darle a una persona, Madara y Sasuke eran causas perdidas. Aunque odiaba admitirlo, ni siquiera él podía negar que la corrupción de los Uchiha era absoluta, salvo para Itachi, el único hombre que pudo escapar del destino de autodestrucción al dedicar su vida a su hermano. La triste ironía fue que fue asesinado por ese mismo hermano que solo buscaba poder. Odio sonar contradictorio Nagato, pero me temo que no podremos salvar a Madara o Sasuke. Ambos se han permitido ir demasiado lejos y han permitido que el mal se trague sus corazones y mentes, temo que solo una intervención de la muerte misma podría hacerlos caer de sus pedestales. El hombre con los ojos anillados reflexionó sobre esto, asintiendo para sí mismo ya que también había observado que las acciones de ambos habían ido demasiado lejos. Debemos acabar con ellos, pero incluso con mi renegan, no soy rival para Madara Uchiha. Él mismo me ha admitido que ha perdido mucho poder de sus días de gloria, sin embargo, su habilidad no debe subestimarse. Sasuke Uchiha, sin embargo, lo he visto desde lejos y creo que es hora de que acabemos con él. Puedo hacerlo yo mismo, su poder aún no ha superado el mío y mi tiempo me dará la oportunidad de dar un último acto de bondad de parte de este dios. Naruto se mordió el labio mientras pensaba, mientras que había deseado ser el que matara a Sasuke ya que sentía que era lo correcto, no podía negar el deseo de Nagato de hacer un último acto de bondad para el mundo. Con este fin, asintió con la cabeza en señal de asentimiento a la petición oculta del hombre. Como tú crees en mí Nagato, yo creeré en ti. Con tu último acto como dios, puedes redimir a un hombre con la muerte y salvar al resto del mundo de sus futuros pecados, gracias por aceptar la tarea. Admito que deseo ser yo quien lo haga, pero, como estoy seguro, como puedes ver, tengo mucho que hacer yo mismo. Nagato sonrió y asintió, el chico tenía un gran potencial y era él quien tenía la única esperanza de detener a Malara. Se volvió hacia Conan, quien se sentía confundida sobre qué hacer consigo misma. Conan, creo que aquí es donde nos separamos. Sasuke vendrá aquí, de eso estoy segura, así que mi hora estará cerca. Tengo un último deseo que quiero que me cumplas. Los ojos de Conan se abrieron en estado de shock al escuchar palabras que nunca pensó que serían dichas. ¿Este sería el lugar final donde estarían los tres huérfanos Ame? No. Lucharé contigo, fue Yaiko, su mirada muerta atravesó sus ojos ámbar, silenciando su súplica desesperada. El hombre de cabello carmesí negó lentamente con la cabeza. No, Conan, Yaiko querría que vivieras y ayudaras a traer la paz al mundo. Yo daré mi última mano para ayudar a la paz de Naruto y tanto Yaiko como yo esperamos que tú hagas lo mismo. Tosío de nuevo, la sangre apareció en su labio inferior mientras goteaba desde dentro de su cuerpo. Por favor, Conan, concédeme mi último deseo como el ángel de Dios que eres. Naruto se sorprendió al ver como los ojos de la fuerte mujer comenzaban a llenarse de lágrimas, el hecho de la separación la estaba carcomiendo y la idea de perder a otra amiga debe haber sido demasiado. Sí, lo haré Nagato, ¿qué pasa? El hombre tosió de nuevo antes de mirar la boca de la cueva. Una tormenta estaba empezando a gestarse en la isla tropical. Ve a Megakure y despierta a la gente, diles, diles que su dios finalmente ha encontrado algo por lo que luchar. Debes ayudar a Naruto a traer la paz al mundo, yo, contamos contigo. Acentuó su punto haciendo sonreír al camino de Eva, una sonrisa que hizo que Conan reemplazara brevemente el rostro del cadáver con el de Yaiko. Un repentino destello de semejanza provocado por las palabras similares que habrían sido pronunciadas por su amigo. Naruto observó como las lágrimas de Conan se derramaban y las comisuras de su boca se curvaban en una sonrisa, no una triste, sino una verdaderamente comprensiva y feliz a pesar de sus lágrimas. Ella asintió y caminó hacia adelante, poniendo una mano sobre el hombro de Nagato, se dijeron palabras no dichas entre ellos con sus ojos antes de que Conan tomara su mano y caminara hacia Deba. Mientras él era un simple títere bajo el control de Nagato, Conan se dejó engañar nuevamente con ese destello de parecido con Yaiko al abrazar el cuerpo que alguna vez fue de su amigo por lo que podría ser la última vez. La rodeó con sus brazos y le devolvió el abrazo, un último adiós entre dos viejos amigos. Adiós Nagato, Yaiko. Ambos hombres en cuestión asintieron mientras ella se daba la vuelta para irse, solo para mirar con nostalgia a Naruto, que había permanecido clavado en su lugar durante sus despedidas. Naruto Uzumaki, este ángel luchará a tu lado de ahora en adelante. Iré a reunir a la gente de Ame y regresaré aquí, porque cuando llegue la batalla final de esta guerra, Adiós. Con sus últimas palabras dichas, Conan salió corriendo de la cueva y desapareció en el rugiente torbellino de viento y lluvia que se estaba produciendo en las primeras horas de la tarde. Naruto miró a Nagato para ver qué haría ahora, una pregunta se formó en su mente. Nagato la sintió venir y miró al chico con una cara aburrida pero inquisitiva alentándolo a continuar. ¿Qué pasa muchacho? Naruto cruzó sus brazos sobre su pecho y frunció el ceño, preocupado por algo que escuchó a Nagato decir antes. Dijiste que Sasuke vendría aquí, ¿qué quisiste decir con eso? Los ojos de Nagato se entrecerraron y luego se abrieron mientras buscaba y lograba recordar la frase. Un ceño fruncido se dibujó en sus rasgos cuando se dio cuenta de las legítimas preocupaciones del chico sobre el asunto. Sí, Sasuke Uchiha vendrá aquí, Auzu. Esperaba que supieras que esto sucedería, Naruto, no debería ser una sorpresa desde tu último encuentro con él. El chico quiere hacerte sufrir y, siguiendo la línea de pensamiento de Madara, qué mejor manera de sacarte del camino que enviando a un luchador como Sasuke para frenarte. Puede que sea el destino que luches contra él, pero como Dios, cambiaré ese destino para poder renunciar a su maldición en este mundo. Te protegeré a ti, a tu familia y a tu gente de esta isla con mis siete cuerpos, incluido este. Naruto se sorprendió por la seriedad en su tono y permitió que una sonrisa tranquilizadora se deslizara por sus rasgos, creía en Nagato. Eso suena como un plan, tengo algunas cosas que hacer en la aldea, pero luego de eso, tendré que irme por un tiempo. Odio hacerlo en un momento tan agitado, pero hay un entrenamiento al que debo asistir si deseo derrotar a Madara y sus planes, estarás bien si te dejo aquí. Explicó Naruto y Nagato asintió con la cabeza. Si, será mejor si me quedo aquí. Para controlar activamente estos cuerpos debo estar a gran altitud para que mis señales de chakra lleguen a ellos. Si me acerco más a tu aldea, tendré problemas para controlar todos los caminos y mi efectividad disminuirá. Moveré los seis a un área cerca de tu aldea donde estoy seguro de que él comenzará primero a encontrarte. Naruto asintió y miró los seis caminos del hombre como los llamaba. Todos lo miraban con los mismos ojos y eso lo asustó un poco. Al ver la familiar e inquietante vista de las túnicas de Akatsuki, Naruto se dio cuenta de su siguiente pregunta. ¿Estaría bien si pudiera pedirte que les quites las túnicas de Akatsuki a los pines? Sé que probablemente las has usado durante mucho tiempo pero, por la recepción que recibiste en la ciudad, estoy seguro de que puedes notar cómo la gente puede reaccionar al verlas. Nagato pareció reflexionar sobre esto y se encogió de hombros. Naruto observó cómo los pines se quitaban las túnicas dejándolos solo con sus pantalones y sandalias. Naruto se sonrojó de forma inusual al ver el cuerpo de una sola mujer, sus pechos alegres de alguna manera llamaron su atención y miró hacia otro lado. Era desafortunado que todavía estuviera afectado por algo tan simple, pero era su naturaleza originalmente tímida lo que lo afectaba. ¿Pasa algo, Naruto-sama? Naruto escuchó a la mujer Pain hablar sin tono y la miró, específicamente su rostro y negó con la cabeza. No, solo estaba pensando que si quisieran podría proporcionarles chalecos para que se los pongan sobre el torso. Solo para, ya saben, como para protegerse de los elementos. Naruto tartamudeó, haciendo que la última parte fuera una pregunta cuando se dio cuenta de que solo eran cadáveres sin sentimientos. Pero no tenemos sentimientos, no necesitamos ropa. Solo usamos túnicas y nuestras otras prendas por molestia, pero si deseas proporcionarnos chalecos antibalas, podemos usarlos como elemento disuasorio durante nuestra futura batalla. El camino de Banoto y Naruto agradeció en silencio a Nagato por estar de acuerdo con él antes de sacar un pergamino del bolsillo de su propio chaleco antibalas y usarlo para revelar cinco chalecos carmesí de Uzu. Tienes razón en darnos solo cinco, el camino Asura no podría usar uno debido a su armamento. El camino Deba señaló mientras los otros cinco Pines aceptaban los chalecos antes de ponérselos rápidamente y cerrarlos. Naruto se sintió raro al admitirlo, pero parecía interesante tenerlos con el uniforme de Uzu. Era casi como si fueran sus shinobi. Agradecido de que esa última molestia se hubiera ido, Naruto se dirigió a la entrada de la cueva mientras los seis Pines lo seguían de cerca. Echó una última mirada a Nagato, se despidió con la mano y sonrió ante el simple asentimiento del hombre a cambio. Adiós Naruto Uzumaki, asegúrate de difundir tu palabra de paz y salvar al mundo del camino del odio. Naruto saltó de la cueva y los caminos se pusieron en marcha detrás de él mientras regresaba a la aldea oculta. 000 Yomusa observó como Naruto salía de la cueva con los Pines, todos de pie intactos, sin ningún alboroto. Sonrió junto con los otros primates, ya que sabían que su confianza en Naruto estaba bien depositada y que tenía una batalla contra Akatsuki, ya fuera a puños o con palabras. Sin palabras, los monos siguieron a Naruto de regreso a través del bosque hasta su casa para que pudieran recogerlo para el entrenamiento. Ya no se podía retrasar más, el entrenamiento de lava de Naruto tenía que comenzar ahora. 000 Uzugakure compuesto Uzumaki el estado interior de Uzukage Mei se sentó en el banco del porche, con Rossi en sus brazos, observando la lluvia que caía sin cesar frente a ellos. Mei miró hacia el cielo y notó que se oscurecía, lo que hizo que la mueca que ya tenía en el rostro se hiciera más profunda. Cada vez estaba más preocupada porque no había señales de Naruto a la vista. Estaba segura de que su hogar sería el primer lugar al que iría. ¿Y si realmente fue derrotado? ¿Y si el mono mintió acerca de que estaba a salvo? Nunca me había sentido tan impotente hasta ahora. Así se sentía mi madre. Tenía el poder de defenderse de esas personas, pero no lo hizo, se sintió impotente ante ellos mientras la derrotaban. Si el objetivo de Akatsuki era debilitar mi determinación con esta reunión, han hecho un gran trabajo. Mientras la lluvia parecía intensificarse hasta alcanzar su punto más alto, Mei captó un movimiento con el rabillo del ojo. La puerta se abrió lentamente y allí estaba él, mojado y empapado, pero a salvo. Naruto había regresado tal como ella esperaba. Quería correr hacia él, abrazarlo, besarlo, sostenerlo, pero con Rosy y la lluvia no pudo hacer nada más que quedarse de pie y esperar en el primer escalón del porche con una sonrisa de alivio adornando sus rasgos. Naruto sonrió al verla, Mei y Uzumaki, sosteniendo a su hijo y esperando a que volviera a casa. Incluso con su desacuerdo, ella todavía lo amaba tanto como él la amaba a ella y nada cambiaría eso. Pine había abandonado a Naruto hacía poco para esconderse y dispersarse por el complejo de Uzumaki para mantener los ojos abiertos por si Sasuke lo dejábamos con privacidad. Con solo su sombrero de Kage para protegerse de la tormenta, Naruto subió los escalones para encontrarse cara a cara con su maravillosa esposa y sonrió. Los dos no expresaron palabras por un momento, una paz serena que les dio a ambos la oportunidad de recuperarse de la terrible experiencia reciente. He vuelto, Mei, dijo Naruto, envolviendo un brazo alrededor de su cintura mientras ella levantaba su mano libre para acariciar su mejilla. Naruto la acercó para darle un beso, que ella recibió felizmente. Sin embargo, no fue un beso rápido, ambos amantes habían tenido suficiente con su decisión de mantener distancia el uno del otro y disfrutaban de la presencia del otro. El chillido feliz de su bebé lo sacó del beso y los hizo entrar en contacto visual con los grandes ojos azules de Rosie, su sonrisa era contagiosa y los padres pronto le devolvieron la sonrisa. Parece que Rosie también está feliz de verte, Naruto, señaló Mei mientras guiaba a Naruto de regreso a la casa y lejos de la lluvia. Asegúrate de quitarte el sombrero y la túnica, estás empapado. Le advirtió mientras entraban en la pequeña alcoba donde se depositaban las sandalias y otros accesorios antes de entrar a la casa principal. Naruto suspiró feliz al escuchar su tono cálido de nuevo, incluso si lo usaba como un regaño. Lo había extrañado durante los últimos días. Con todo lo que estaba sucediendo en tan poco tiempo, se sentía cálido dentro de él al saber que su esposa seguiría siendo una constante en su vida, sin importar las deficiencias que surgieran. Mientras dejaba su sombrero en la parte superior de la pecha, sonrió porque sabía que su deber de traer paz no flaquearía mientras la tuviera en su corazón. Mei, ¿podrías acostar a Rosie? Quiero hablar contigo un momento. Mei había entrado en la sala familiar, a poca distancia del rincón donde estaba Naruto en la puerta principal y escuchó su orden perfectamente. Sin embargo, un escalofrío recorrió su columna vertebral al escucharla. Seguro que ya se ha enterado, me va a regañar y no quiere que Rosie se meta en esto. Supongo que me lo merecía. Sí, querido, gritó, subiendo corriendo las escaleras hasta la nueva habitación de Rosie y colocándolo en su cuna. Al principio, Rosie frunció el ceño al perder el calor familiar del pecho de su madre, pero se tranquilizó cuando ella lo arrulló con una canción de cuna. ¿Qué es Natsuboshi? Uve Kanashi y Yume Uomita. Naite Anasita. Aka y Yoyo. Natsuboshi, ¿qué tal? Kieta Uarashi wo Sagasiteru. Takara Kanashi y Yume Uomiru. Natsuboshi, ¿qué tal? Uve Kanashi y Yume Uomita. Naite Anasita. Aka y Yoyo. Natsuboshi, ¿qué tal? Kieta Uarashi wo Sagasiteru. Takara Kanashi y Yume Uomiru. Mei sonrió suavemente mientras el pequeño bebé, cerraba los ojos y los mantenía cerrados, lo que le permitió cubrirlo con una manta y salir de la habitación. Se acomodó la túnica y se dirigió a la sala familiar donde sintió que estaría Naruto. Si bien estaba nerviosa, más aún después del tono serio de Naruto con ella, Mei no se asustaría ni se intimidaría. Naruto se giró hacia la abertura por donde Mei había entrado a la habitación, con una pequeña sonrisa adornando sus labios mientras ella caminaba hacia él. Estaba de pie cerca de una ventana, apoyado en el alféizar mientras observaba la apacible lluvia que golpeaba contra ella y producía un sonido suave que podía adormecerlo. El rubio había estado pensando en qué decir, pero le resultaba difícil pensar con todo lo que había sucedido hasta ese momento. Mei, ¿por qué no me lo dijiste? Comenzó a hablar suavemente, un giro sorprendente para Mei, que había creído que estaría enojado o odiaría hacia ella. Ahora le resultaba mucho más difícil mantenerse firme. Yo, no quería que arriesgaras tu vida y necesariamente nunca más. Yo era el Mizukage Naruto, sé mejor que la mayoría lo que significa comandar un ejército de shinobi y tener la responsabilidad de proteger una nación sobre tus hombros. Pensé que eras lo suficientemente poderoso, que no necesitabas algo que pudiera, ella resopló, Naruto creyó oír su voz quebrada. Podría matarte. Mei, Naruto lanzó un brazo en su dirección, justo fuera del alcance de su cintura, que era su objetivo. Quería consolarla, decirle que estaría bien, aunque incluso en sus propios sentimientos, tenía dudas sobre el entrenamiento. Ella tomó su mano y la apretó con fuerza con las dos suyas, llevándola a su pecho, donde estaba su corazón. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos porque ya no podía soportar los sentimientos de inquietud, preocupación e incluso duda que se habían acumulado en su corazón. Allí era donde se lo revelaría todo y esperaría que él lo entendiera. Yo, ya no quiero perder a nadie cercano a mí, Naruto. Perdí a mi madre, a mi padre, a mi clan, todo. Contigo, finalmente pude obtener el amor que había buscado durante tanto tiempo y griega. Se tomó un momento para reprimir un sollozo. Los ojos de Naruto temblaron mientras escuchaba y se sintió debilitarse al verla tan destrozada por dentro. Con Rossi ahora tengo una familia propia. Si continúas con este entrenamiento, te, te perderé también. Eso fue suficiente para Naruto y se movió para envolver a Mei en un fuerte abrazo, sin querer soltarla, nunca. No me perderás, Mei, te lo prometo. Ella levantó la vista de donde había estado enterrada su cabeza en el pecho de él y abrió la boca para replicar, pero la de él la cubrió. Naruto sintió su tristeza mientras saboreaba sus labios salados manchados por las lágrimas, haciendo todo lo posible por quitarle el dolor. Sé que no puedo prometer que todo estará bien como suelo hacer porque hasta yo puedo decir que esto será peligroso. En serio, probablemente soy la persona más loca que jamás haya pensado en arriesgar mi vida por esto, pero no lo hago para ganar más poder, Mei se tranquilizó mientras su voz se convertía en un susurro. Lo hago, para protegerte. Pero, Naruto yo, Naruto le dio un beso en los labios y le dio un beso en la frente, disfrutando en silencio de tenerla en sus brazos. Tendré que pelear con Madara tarde o temprano, Mei, va a suceder. No puedo detener ese resultado y tú tampoco. Lo único que podemos hacer es prepararnos para lo inevitable para que cuando llegue el momento, podamos decirnos a nosotros mismos que hicimos lo mejor que pudimos e hicimos todo lo que estaba en nuestro poder para ganar, incluso si estamos destinados a fallar de todos modos. Es mejor hacer algo que no hacer nada y es aún peor saber del problema y aún así no hacer nada. ¿Entiendes por qué tengo que hacer esto? Mei no quería entender, quería decir que no, pero asintió de todos modos porque la triste verdad era que sabía que era él quien tendría que pelear con Madara y ponerle fin a todo. Ella solo deseaba que él no tuviera que soportar una carga tan peligrosa. Sí, lo hago, pero, esta vez sus propias palabras la silenciaron, el susurro se había convertido en un discurso confiado cuando le hizo una última pregunta. ¿Confías en mí? Se apartó un poco para que pudiera mirarse a los ojos y ella pudiera ver esa pasión ardiente que podía hacer que cualquiera creyera en él, la mirada que hacía que cualquier hombre siguiera a semejante líder. Traicionándose a sí misma, Mei permitió que una sonrisa aflorara mientras llevaba una mano para secarse las lágrimas. Naruto esperó su respuesta, pero sintió que una sonrisa tiraba de sus labios cuando ella llevó ambas manos a sus mejillas y se permitió acercarse. Sí, sí, Naruto Uzumaki. Sé que nos traerás paz, y sé que volverás a mí. Uzugakure compuesto Uzumaki Sasuke sacó su espada del estómago de otro guardaespaldas que se escondía en los terrenos del complejo Uzumaki. Había llegado hacía poco tiempo y había accedido fácilmente a la aldea. Si bien tenía la urgencia de matar a cualquiera que se interpusiera en su camino, Sasuke evitó que su sed de sangre aumentara lo suficiente como para llegar al alcance de la supuesta mansión Uzukage. Otro guardia llegó frente a él, esta vez tenían una lastimosa máscara de remolino que se parecía a la de Madara. Podía sentir el odio que irradiaba el hombre mientras se preparaba para vengar al shinobi caído y sonrió, disfrutando de la lluvia que golpeaba su piel en la oscuridad de la noche. Con la lluvia, era fácil para él matar y nadie distinguiría los gritos agonizantes de la lluvia que tan suavemente los arrullaba para que volvieran a dormir. Cargó eléctricamente su espada y activó su manjequio, preparándose para destruir al hombre que tenía frente a él con Tsukuyomi. Sin embargo, antes de que pudiera comenzar, el hombre cayó al suelo en un montón de barro, inconsciente. Cuando Sasuke comenzó a bajar la espada hacia el hombre, una larga barra de metal golpeó contra ella y detuvo su avance en seco. Los ojos rojos y negros de Sasuke se encontraron con los de un anillo morado. La mirada mortal del que tenía el Rinnegan asustó a Sasuke por un momento. Saltó un poco hacia atrás y vio que era Pain, el miembro de Akatsuki que Madara supuso que se había vuelto rebelde. No esperaba que estuviera en uso de todos los lugares posibles. Dolor. ¿Qué diablos estás haciendo? Quítate de mi camino y ve a molestar a alguien más. El camino de Eva permaneció cerca del cuerpo del hombre, firme e inmóvil incluso después de la orden enojada de Sasuke. ¿Me escuchaste? Ha llegado el momento de que mueras, muchacho. Tu mancha en este mundo será vencida por mí y se convertirá en mi último regalo a este mundo mientras se lo confío a la próxima generación. Sasuke entrecerró los ojos confundido ante las crípticas palabras del hombre cuando vio que otro dolor recogía ambos cuerpos de los hombres y los llevaba a algún lugar. No pasó mucho tiempo antes de que los seis caminos estuvieran frente a Sasuke mirándolo fijamente. No tiene sentido. Si me amenazas de nuevo, no duraré en matarte y destruir esos ojos tuyos. Pain no se inmutó por el insulto insignificante, simplemente dejó que sus últimas palabras a Sasuke fluyeran por el aire con un tono final. Este dios ha hablado, tu hora ha llegado. 000 Niohokuzan tierra de sapos. Cuatro figuras estaban de pie alrededor de una gran bola de cristal, una estaba sentada sobre un gran cojín y tenía sus manos palmeadas flotando sobre la bola. Su forma vieja y decrépita desmentía su verdadero poder, el gran sapo sabio mantuvo una expresión neutral en su rostro mientras el grupo observaba a Pain enfrentarse a Sasuke. Un cambio de acontecimientos bastante interesante, ¿eh? ¿Ojiji-sama? Señaló Fukasaku mientras se sentaba junto a su esposa Shima y la gran y descomunal figura al otro lado de él. El viejo sapo asintió, su mente marchitada analizaba la situación en Uzugakure. Habían estado sentados allí mirando la bola de cristal durante días, incluso semanas, sin apenas comer nada, ya que interrumpiría su vigilia silenciosa del mundo que los rodeaba. Sí, Fukasaku, ese Naruto-chan es bastante interesante. Me pregunto si el entrenamiento del mono será tan beneficioso como nuestro entrenamiento de sabio. Fukasaku se encogió de hombros, ningún humano lo había completado nunca, así que era difícil saberlo. Bueno, la última vez que vi a Yomusa, ambos teníamos la misma fuerza, incluso cuando empezamos a usar nuestro entrenamiento especial. Me imagino que Naruto-chan tiene buenas posibilidades de volverse fuerte mientras esté bajo su cuidado. Shima estaba sentado tranquilamente, observando el drama que se desarrollaba entre Sasuke y Pain en lugar de discutir por cosas inútiles. Supongo que con la concentración de las fuerzas de Madara y el problema en el que Leaz está a punto de meterse, ya es hora de que nos mostremos, eh, muchacho Jiraiya. La cuarta presencia sentada cerca de la bola de cristal finalmente fue reconocida como Jiraiya, el sabio sapo humano. El hombre de cabello blanco sonrió mientras observaba a su aprendiz anterior prepararse para enfrentarse a Sasuke, sopesando sus opciones. Parece que realmente está a punto de llegar al ventilador en Konoha, supongo que debería hacer una buena aparición con los sapos, eh. Fukasaku se rió entre dientes de Jiraiya y movió su dedo hacia él. Qué bueno que Tsunade-chan no está ahí, o de lo contrario te mataría por esconderte de todos tanto tiempo. Jiraiya frunció el ceño y se rascó la nuca, señalando dócilmente al gran sapo sapo. Bueno, no es mi culpa que este tipo dijera que debía permanecer escondido del mundo para que volviera la paz. Sólo estaba haciendo lo que me dijo que hiciera. El viejo sonrió. Veamos si creen eso en Konoha. Murmuró Fukasaku mientras Shima se reía y señalaba al acobardado Jiraiya para burlarse de él. Tsunade-chan lo creerá, después de que te dé un par de docenas de golpes en la cabeza. Myobokuzan tierra de sapos Jiraiya estaba con los dos sapos mayores cerca de la piscina de acceso rápido que les permitiría llegar a Konoha en un tiempo récord. Por supuesto, el hombre no podría pasar, pero estaba bien porque tenía otro plan. Estaban ultimando sus planes antes de salir de Myobokuzan. Entonces, ¿deberíamos dirigirnos primero a Konoha y advertirles? Fukasaku le preguntó a Jiraiya mientras el hombre se echaba el pergamino al hombro y se colocaba las sandalias en los pies. Los dos sapos ancianos habían abandonado el cuartel del gran sapo sabio con Jiraiya cuando éste se preparaba para partir. Debido a las graves circunstancias, Fukasaku se había ofrecido a acompañar a Shima y a él a Konoha para luchar. Aunque Jiraiya tenía previsto ir a Konoha, tenía que hacer una parada en boxes primero. En su situación actual, Konoha no tendría ninguna oportunidad sin un poco de ayuda y él tenía que saldar una deuda con un viejo amigo. No exactamente, notificó Jiraiya, mirando hacia abajo a las caras confusas de ambos sapos. Voy a hacer una parada extra en algún lugar antes de dirigirme a Konoha, quiero que ustedes dos vayan a Konoha y les adviertan. Si pudieran, no sería una mala idea enviar un sapo mensajero a Tsunade en la cumbre, será mejor si ella sabe lo que está pasando lo antes posible. Los dos sapos se miraron y asintieron con la cabeza a sus peticiones. Eso suena como un plan Jiraiya-chan, si conseguimos un mensajero a la cumbre, podríamos obtener el apoyo de la otra aldea también. Shima sugirió que, dado que Konoha estaba en la alianza, sería correcto traer a los otros Kage y sus fuerzas. Chico Jiraiya, ¿quieres que Tsunade sepa que estás vivo en el mensaje? Jiraiya se agarró la barbilla mientras pensaba antes de que el sudor goteara y sacudiera furiosamente la cabeza negativamente. Los dos ancianos sonrieron. No creo que sea una gran idea, puede esperar. Además, ¿de qué otra manera apareceré como el héroe si ella ya sabe que estaré allí? Se rió nerviosamente, sin creer realmente el chiste. Los dos sapos simplemente sacudieron la cabeza con lástima antes de que Fukasaku hiciera la pregunta candente en sus mentes. Jiraiya, muchacho, ¿por qué no vas primero a Konoha? ¿Qué es esa parada extra de la que hablabas? Puede que nos necesites contigo. Jiraiya negó con la cabeza mientras hacía algunas señas con las manos y les sonrió a los dos ancianos confundidos. Lo siento, pero esto es algo que tengo que hacer por mi cuenta. Ya sabes lo que tienes que hacer. Antes de que pudieran seguir discutiendo, Jiraiya se teletransportó de regreso al continente Shinobi. Fukasaku se rascó la cabeza y Shima se cruzó de brazos con frustración. El chico seguía siendo terco y enigmático, aunque pudiera ser un bromista. Ella solo esperaba que se diera cuenta de cuando era el momento adecuado para llegar a Konoha o de lo contrario tendrían muchos problemas en sus manos. Shima se volvió hacia su marido después de que él la llamara por su nombre. Ve a Konoha y avísale del peligro, yo prepararé al sapo mensajero y estaré justo detrás de ti. No podemos perder ni un segundo de nuestro tiempo preparándonos para esas bestias con cola. La mujer asintió y saltó al estanque de agua, usando los sellos que había allí para teletransportarse al otro estanque cerca de Konoha. Fukasaku convocó a un sapo corredor de confianza y le pidió que entregara un mensaje rápido a la cumbre de los Kage. El sapo rojo y verde saludó a su jefe y saltó a la piscina de teletransportación, seguido de cerca por Fukasaku. Mientras tanto, el gran sapo sabio reunió a los grandes sapos luchadores para alertarlos y prepararlos para la batalla que se avecinaba. Los sapos estaban en marcha de guerra. 000 Uzugakure Torre Uzuao estaba sentado en el escritorio de su amigo, mirando algunos documentos importantes mientras esperaba que Naruto regresara. Habían pasado algunas horas desde el fatídico encuentro con Akatsuki en las calles del distrito Shinobi y Naruto aún no había regresado, para gran preocupación de Ao. Mientras estuviera fuera, era deber del general Anbu mantener el control sobre la aldea como líder temporal. Mientras tanto, estaba esperando los informes de sus unidades Anbu que custodiaban el muro suroeste, ya que aún no se habían presentado. No era necesariamente extraño, considerando el hecho de que la tormenta aún no había amainado y era difícil maniobrar con los fuertes vientos que azotaban la aldea. Sin embargo, los Anbu eran profesionales y algo así no debería haberles impedido venir a informar en persona. Pero aunque eso preocupaba al hombre, tenía otros grandes problemas con los que lidiar. Por lo que puedo decir de este mensaje de las fuerzas de resistencia de Kiri, Madara está en movimiento. Se le vio llevando consigo cuatro ollas grandes, todas etiquetadas con un número específico. Con la habilidad de ese loco, quien sabe lo que tiene preparado. Tan pronto como llegue Naruto, tendré que informarle de esto. Ao frunció el ceño y negó con la cabeza mirando el pergamino. No eran noticias que quisieran escuchar. Pero, ¿qué podemos esperar? Tuvimos suerte de que Madara y Akatsuki no estuvieran activos durante los últimos meses, eso nos dio tiempo para establecer la aldea. Supongo que tenemos suerte de no ser una gran amenaza, de lo contrario Madara podría haber venido a por nosotros en lugar de a Konoha. De repente, un destello amarillo apareció frente al escritorio y Ao rápidamente se puso de pie en defensa. Fue recibido por el Uzukage, algo empapado por la lluvia, pero por lo demás en perfecto estado de salud. Sonrió y caminó alrededor del escritorio para encontrarse con él cara a cara y permitir que Naruto tomara su lugar en el escritorio. Parecía feliz, un cierto brillo irradiaba del Kage que a Onoto. Me pregunto si le habrá pasado algo bueno, Uzukage-sama, me alegra ver que estás bien. Cuando te vimos irte con esos Akatsuki, temimos lo peor. Naruto miró a Aoya sintió con la cabeza, pensó que no habrían estado muy contentos con esa escena. Sí, pude reunirme con ellos y discutir una solución más diplomática. Resulta que son desertores de la organización y querían ayudarnos, lo acepté ya que necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir. Sin embargo, no tengo mucho tiempo para estar aquí, así que dame un informe rápido, Ao. El hombre se sorprendió por la información suministrada, pero rápidamente la olvidó para poder responder a la orden. Señor, recibimos un mensaje del grupo de resistencia de Kiri diciendo que Madara ha comenzado a mover sus fuerzas contra Konoha. Naruto se puso visiblemente rígido mientras revisaba los papeles sobre el escritorio, conmocionado por la noticia de que Akatsuki se estaba moviendo. Ya veo, eso podría ser un problema. Ao se sorprendió por la calma en su voz, pero no le prestó atención y continuó explicando las extrañas circunstancias que rodeaban a las fuerzas de invasión. Eso no es todo, aparentemente no es ninguna fuerza de invasión normal con Shinobi. El hombre tiene cuatro ollas grandes que creo que tienen algo que ver con una técnica de sellado. Sin embargo, no tengo pruebas, solo una corazonada. ¿Qué deberíamos hacer al respecto? Naruto pensó por un momento, sus ojos miraban el escritorio pensativamente. Nada por ahora, ni siquiera estamos en una alianza con ellos, así que no importa. ¿Qué más? Ao se sorprendió nuevamente por el cierto tono gélido en su tono, pero se dio cuenta de que tenía razón, no tenía ninguna obligación de salvar a Konoha. Bueno, me preocupa el hecho de que algunos de mis escuadrones no se están reportando a sus puestos. Con esta tormenta siento que quiero darles un respiro, pero, para algunos ha pasado más de una hora desde la hora designada. Naruto maldijo en silencio y sacudió la cabeza, sabía exactamente lo que eso significaba. Probablemente estén muertos, tenemos un infiltrado en nuestra aldea. Ao se puso rígido y frunció el ceño bajo su máscara blanca, tenían un enemigo en la aldea tan pronto después de la llegada de Akatsuki. ¿Un enemigo? ¿Quién? Naruto lo miró a los ojos por primera vez y también frunció el ceño, escutiendo el nombre con veneno. Sasuke Uchiha, aprendiz y marioneta de Malara. Los ojos de Ao volvieron a la normalidad mientras procesaba la información y concluyó que no estaba demasiado sorprendido por el hecho de que el chico hubiera venido, aunque estaba enojado por haber pasado desapercibido para el hombre tan fácilmente. ¿Cómo quiere que manejemos esto, señor? Naruto tenía Zenpain, dejaría que Nagato ganara el día. Nada, haz que nuestros escuadrones Sambu de repuesto se muevan para confirmar la situación en el complejo Uzumaki y que haya una doble capa de Honin y equipos médicos desplegados allí. Ya tengo a alguien que se ocupa de él mientras hablamos, solo asegúrate de que mi esposa y mi hijo estén a salvo. Ao estaba confundido en cuanto a la orden, ya que nadie en la aldea, salvo unos pocos, tenía el calibre para luchar contra el Uchiha, pero asintió de todos modos. Una vez más, tendría que confiar en el juicio del hombre más joven. Sí señor, me desplegaré con los equipos en su casa y garantizaré la seguridad de su familia. ¿Dónde estará, Naruto? Naruto estaba a punto de responder cuando Yomusa y algunos otros monos de lava aparecieron en la habitación, sorprendiendo al ex ninja cazador. Uzumaki-sama. Anunciaron, inclinándose ante Naruto. El rubio suspiró y supo a que habían venido, finalmente era hora de comenzar. Tengo que empezar a entrenar, algo que lamentablemente no se puede retrasar más. Ao, he dejado mis últimas órdenes aquí en este pergamino, por favor léelas lo antes posible y haz que se cumplan. Naruto levantó un pergamino rojo con el sello de Uzukage colocado sobre él indicando su importancia. Luego levantó un pergamino más grande que tenía una correa para colocarlo sobre el hombro de una persona. Dale este a Akeru, él sabrá qué hacer con él. Ao asintió y colocó las órdenes en una de las bolsas de pergaminos de su chaleco mientras se echaba al hombro el pergamino más grande para llevárselo consigo. ¿Algo más, señor? Preguntó, ya que parecía que el Uzukage los dejaría nuevamente con poca advertencia, un rasgo recurrente en el joven líder que hacía que Ao se sintiera incómodo. Solo debes saber que cuando regrese, será la última vez que dejaré a mi gente. Cuando regrese, Naruto hizo una pausa y caminó alrededor de su escritorio para pararse frente a la convocatoria, con un ceño fruncido en su rostro. Terminaremos esta guerra de una vez por todas. Tan pronto como Naruto pronunció la última sílaba, él y los monos desaparecieron en una nube de humo, dejando a Ao para reunir las fuerzas de una vez más. Ten cuidado, Naruto. Espero que por el bien de todos, puedas completar ese entrenamiento en un tiempo récord, pensó Ao antes de levantar una señal con la mano y desaparecer para cumplir su misión. 000 Uzugakure compuesto Uzumaki mientras Mei dormía profundamente en su casa, se estaba gestando un enfrentamiento en las puertas de entrada del complejo. Pain no hizo ningún movimiento para iniciar la batalla, esperando a que Sasuke hiciera el primer movimiento. El chico en cuestión estaba mirando fijamente al hombre de ojos anillados con su manjequio activado, la energía oscura fluía a través de él mientras permitía que su odio alimentara su poder. Quítate de mi camino. Sasuke cargó hacia adelante con su espada, con la intención de deshacerse del primero que se interpusiera en su camino. El camino deba levantó una palma abierta hacia el chico mientras que el camino Asura tenía una sonrisa en su rostro. Antes de que Sasuke pudiera responder, una ráfaga de velocidad del camino mecánico lo obligó a fijarse en él y levantó su espada para bloquear una patada. Con su primer ataque fallido, el camino Asura se libró fácilmente de una estocada del arma de Sasuke y agarró el brazo armado de Sasuke. Usando su inmensa fuerza, Asura lanzó a Sasuke al aire, lo que le permitió a Deba usar su técnica de manera segura. Shinra Tensei. Sasuke sintió una explosión concentrada de chakra explotar en su cuerpo vulnerable y fue enviado a volar fuera de la aldea hacia lo profundo del bosque. Satisfecho con la distancia a la que disparó al chico, Deba miró a Asura e inclinó la cabeza hacia el camino animal y el hombre fuerte del grupo asintió con la cabeza. Agarró el esbelto cuerpo de la mujer y la arrojó en la dirección en la que aterrizó Sasuke, lo que le permitió a Nagato alejar la batalla de Utsugakure. El camino animal sintió el chakra de Sasuke y aterrizó en la rama de un árbol de manera segura, haciendo señales con las manos antes de golpear su mano contra el suelo. Técnica de invocación. Del humo surgieron los otros cinco caminos y se apresuraron hacia donde se filtraba la energía oscura de Sasuke. Encontraron al chico apoyado contra un árbol, tratando de recuperar el aliento. Una larga zanja en el suelo y algunas ramas rotas en los árboles de arriba indicaban que su aterrizaje no había sido elegante y había signos de sangrado de Luchia. Sin remordimientos en sus cuerpos, los caminos se pusieron en formación y se prepararon para acabar con el chico mientras este los fulminaba con la mirada. Maldito sea Spine. Al principio pensé que estabas bromeando, debería haber sabido que no eras del tipo bromista. Bueno, supongo que tu utilidad ha terminado. El ojo izquierdo de Sasuke comenzó a sangrar mientras su sonrisa asesina estallaba en su rostro, obviamente creyendo que la batalla había terminado. Pine no mostró señales de moverse mientras el chico preparaba el ataque especial de su ojo, Amaterasu. Las llamas negras corrieron hacia los caminos reunidos antes de que Preta se pusiera frente a ellos y levantara las manos en defensa. Sasuke comenzó a reírse entre dientes mientras observaba al hombre intentar inútilmente bloquear su ataque, no serviría de nada. Amaterasu era la venganza del dios, las llamas de los cielos, eran inextinguibles. Nadie podía apagarlas excepto un compañero usuario de Mangekyo. O al menos, eso era lo que el chico pensaba hasta que vio que las llamas comenzaban a deformarse y desaparecer en las grandes manos de Akatsuki. ¿Qué? ¿Cómo demonios derrotó las llamas? Preta bajó las manos, una pequeña cantidad de humo emanó de ambas manos y el olor a carne quemada era evidente. Si bien Preta pudo absorber el ataque, incluso algo de su magnitud solo pudo ser contenido unas cuantas veces antes de que Preta no pudiera hacerlo nuevamente. 000 Nagato tosió sangre al absorber las llamas de la Amaterasu, fue una cantidad abrumadora de poder lo que absorbió el camino. Como solo era una marioneta sin vida sin sistema de chakra propio, el chakra absorbido de la Amaterasu fue transferido a Nagato. Sin embargo, en lugar de poder aprovecharlo, las llamas oscuras fueron casi letales para Nagato antes de que terminara con su existencia con sus poderes. Eso estuvo demasiado cerca, 000 como hiciste. Sasuke no pudo encontrar las palabras adecuadas para decirle a su oponente, estaba demasiado sorprendido por el hecho de que sus poderosos poderes fueran derrotados tan fácilmente. No subestimes los poderes del Rinnegan, soy tu superior en todos los sentidos, Uchiha. Muestra algo de respeto antes de que acabe contigo. El Deba contraatacó, Nagato disfrutó la mirada de retroceso en el rostro del chico con el contraataque. Maldita sea, supongo que tendré que intentar algo más dijo Sasuke en voz alta mientras se preparaba, hizo lo mejor que pudo para calmarse antes de comenzar. Pain observaba sin apenas emoción, pensando que lo mejor era complacer al muchacho por un rato antes de matarlo. No le haría ningún bien irse al más allá quejándose como un niño por haber sido derrotado tan rápido, no sería un encuentro agradable para nadie. No puedo retrasar su muerte por mucho tiempo, mi propio tiempo llegará pronto, pensó Nagato mientras se preparaba para enfrentar el contraataque de Sasuke con el suyo. Agachándose en una postura baja, Sasuke de repente usó sellos ocultos en sus antebrazos para invocar dos grandes shuriken de molino de viento. Pain observó cómo el chico lanzaba ambas armas hacia su grupo. Levantó la mano y Sasuke pudo ver que una esfera concentrada de chakra comenzaba a formarse a su alrededor. Entonces ese es su poder, la capacidad de repeler objetos con su chakra. ¿Ese es el poder del Rinnegan? Parece que esto será todo un desafío. Shinra Tensei. Los proyectiles fueron lanzados repentinamente hacia Sasuke a velocidades escandalosas, obligándolo a pensar rápido. Con un rápido movimiento de agacharse, Sasuke saltó a través del espacio entre los shuriken para escapar del ataque. Sintiendo la precaria posición del chico, Nagato manipuló el camino a Asura para enviarlo en un curso de choque con Sasuke, lo que permitiría que la espada en su espalda atravesara a Luchia. Sasuke leyó el ataque con su Sharingan y comenzó a concentrar su chakra. Asura empaló al niño, pero pronto descubrió que lo habían engañado y que solo había golpeado un tronco. Frunció el ceño y arrojó la madera rota de su cuerpo, buscando la ubicación del niño. Sustitución, que simple. Nagato pensó en el movimiento que utilizó el Uchiha para escapar mientras buscaba al chico con seis pares de ojos. Chidori Senbon. Sasuke susurró desde una rama de un árbol cercano y disparó docenas de pequeñas agujas de relámpago directamente al Asura en recuperación, viendo su vulnerabilidad. Desafortunadamente para Sasuke, el camino de Naraka vio venir el ataque y sin siquiera girarse hacia el lugar del ataque, Asura saltó del camino con un paso lateral. Los ojos de Sasuke se abrieron ante el increíble movimiento realizado por el camino, notando con sospecha que el camino de Naraka lo miraba fijamente. Sus ojos, ¿están conectados? Eso ni siquiera me estaba mirando y sabía cuando esquivar, el Rinnegan tiene muchas características. Banzo Tenin. Sasuke sintió un tirón en su cuerpo y vio el camino de Eva sosteniendo su mano hacia él nuevamente, esta vez usando su poder para tirar de Sasuke en lugar de empujar. Maldita sea. Maldijo mentalmente cuando vio al Asura interponerse en su trayectoria de vuelo con su cuchillo de trinchar apuntando directamente a su abdomen, un golpe seguro esta vez. Invocando nuevamente el poder de su ojo izquierdo, Sasuke formó un escudo de Amaterasu frente a él, obligando al camino preta a saltar al frente y tomar el jutsu. Esto, junto con el dolor de Nagato por absorber la técnica, hizo que el camino deba fallara momentáneamente en su técnica y liberó a Sasuke. Con el momento de vulnerabilidad de Nagato evidente en los ojos de Sasuke, apuñaló al vulnerable preta justo en el pecho. Esto incapacitó el cuerpo dejando cinco caminos aún en pie. Eso es uno menos. Sasuke miró y vio que tanto el camino humano como el camino Asura se precipitaban hacia él y detuvo su contraataque. Recibió un puñetazo del camino humano y casi derribó el puño del camino Asura cuando de repente cambió de dirección para evitar su contraataque. Sasuke se quedó sin aire cuando su puño impactó su estómago, dejándolo vulnerable a una devastadora patada de rodilla del camino humano que lo envió volando hacia atrás. El Asura agarró una de sus manos y tiró con fuerza, revelando un cordón dentro del brazo que tenía misiles adheridos a él. Apuntándolos todos hacia Sasuke, los disparó y usó sus habilidades de búsqueda de calor para mantener el bloqueo en el cuerpo de Sasuke fuerte para que no pudiera escapar. El Uchiha se levantó y preparó su contraataque. Sasuke finalmente había comenzado a sudar por la intensidad de la batalla. Los misiles impactaron en el lugar que Sasuke había ocupado y Nagato esperó hasta que su visión se aclaró para confirmar su muerte. Sin embargo, se sintió decepcionado cuando de entre el humo apareció Sasuke agazapado en un gran cráter. La diferencia era que él había activado su forma de maldición de nivel 2 y había usado una de sus alas para protegerse de la explosión. Al observar su nueva forma, Pine concluyó que ahora tendría resistencia y fuerza adicionales y se preparó con cautela. Sasuke bajó su maltrecha ala y miró los caminos, haciendo un rápido balance de la situación. Su sorpresa fue superada una vez más cuando vio los 6 cuerpos de pie, incluido el que había apuñalado. ¿Cómo era posible que todavía estuviera de pie? Sasuke estaba seguro de que lo había matado con una apuñalada en el corazón. ¿Otro poder del Rinnegan? ¿Cuántas habilidades tiene? Sasuke hizo una mueca de dolor y se sujetó el costado, que aún no estaba completamente curado del primer encuentro con Pine. Ahora ves, es inútil enfrentarse a Pine. Le anunció Deva al chico, Nagato había visto su sorpresa cuando Preta resucitó y eso permitió que el miedo se apoderara del corazón de Luchia. Aún no he terminado. Un grito de guerra gorjeante surgió de la garganta del Vengador mientras creaba un Chidori y lo usaba para electrificar su espada, cargando hacia Leva. Sasuke levantó una mano hacia él, como para detenerlo. Sin embargo, Sasuke ya había visto el truco una vez y esperó el momento adecuado para moverse. Pine lanzó su onda de choque concentrada, pero se sorprendió al ver que Sasuke calculó correctamente su esquiva y esquivó la explosión. Derribó un árbol detrás de donde estaba Sasuke antes de terminar. Continuó su ataque hasta que el camino animal llegó frente a Deva e invocó algo. Técnica de invocación. Un gran rinoceronte apareció e impactó a Sasuke, lanzándolo hacia atrás y lejos del camino principal. Los ojos del camino animal se abrieron de par en par cuando vio que numerosas serpientes blancas grandes aparecían sobre el rinoceronte y comenzaban a constreñir su cuerpo. Antes de que pudiera ser asesinado, ella lo desinvocó, lo que permitió que el camino humano cargara hacia adelante con una espada de disrupción de chakra que apareció de su brazo. Sasuke respondió a su ataque con su espada y el clack se pudo escuchar por encima de la tormenta de lluvia rugiente cuando los dos impactaron. En su afán por hacer fuerza, Sasuke descubrió que ambos eran iguales y supo que tenía que hacer algo. Su sharingan siguió a Asura y Deva que se acercaban a él por ambos flancos. Uno tenía una espada de chakra similar mientras que el otro tenía simplemente sus puños. Sin otra opción, Sasuke abrió ambos ojos para revelar el manjequio. Una caja torácica se formó alrededor de su cuerpo y los tres caminos se vieron obligados a retroceder desde la barrera defensiva. Nagato nunca se había encontrado con una defensa así y se sintió intrigada por un momento antes de comenzar a preparar otro ataque. La respiración de Sasuke se había acelerado y era obvio, en combinación con la fatiga de la batalla, que crear a Susanoo era difícil de manejar para su cuerpo. Asura se preparó para lanzar más misiles desde las áreas ocultas en sus brazos huecos mientras Deva realizaba sellos manuales para un jutsu. Los otros caminos se quedaron atrás ya que no tenían capacidades de largo alcance. Sasuke observó los inicios del contraataque y comenzó a concentrar su ira y odio para desarrollar aún más el Susanoo. Los brazos comenzaron a brotar de la caja torácica mientras Pine lanzaba su ataque. Liberación de fuego. Bala de fuego. Deva lanzó una gran ráfaga de fuego desde su boca hacia Sasuke cuando los misiles impactaron su cuerpo protegido. Se crearon cráteres por todas partes alrededor del cuerpo de Susanoo y Sasuke gruñó por el esfuerzo de mantener el escudo en alto. El ataque de fuego de Pine golpeó a continuación y literalmente obligó a Sasuke a arrodillarse por el dolor de sus dos ojos, que usaba para mantener el esqueleto. El humo se disipó para revelar el escudo de Sasuke intacto, aunque mucho más pálido y la energía vacilante. Los dos brazos que se habían formado ahora sostenían una sola espada de chakra rojo negruzco. Sasuke lanzó su ataque contra los caminos concentrados, usando su espada para hacer un arco horizontal cerca del suelo para que fuera más difícil esquivarlo. Como era demasiado rápido para esquivarlo por completo, Asura fue sacrificado al lanzar a Deva al aire mientras los demás tenían el espacio suficiente para escapar por su cuenta. Sasuke maldijo mientras los cinco caminos restantes se recuperaban fácilmente y lo miraban con poca emoción hacia su camarada Kaido. ¿Qué hace falta para matar a este tipo? Sasuke fue nuevamente asaltado por una oleada de dolor que emanaba de sus ojos y cayó al suelo a cuatro patas. Pine lo miró con poca compasión y vio la victoria cerca cuando los brazos desaparecieron dejando la caja torácica debilitada como lo único que mantenía a Sasuke a salvo. Los dos oponentes se miraron a los ojos por un momento antes de que Pine lanzara su siguiente ataque, concentrado en acabar con el escudo de Sasuke. Liberación de viento. Golpe de fuerza de vendaval. Pine recogió el viento en su boca y lo lanzó hacia adelante con un movimiento seguro hacia su cuello que le permitió liberarse en forma de una amplia media luna. El ataque fue enviado como un cuchillo afilado como una navaja hacia Sasuke, impactando y destrozando al irrompible Susanoo. Con poca energía física restante, Sasuke una vez más activó su marca de maldición de nivel 2 y usó ese chakra para darle una ráfaga de velocidad y escapar hacia el bosque. Deva lo observó correr por un momento antes de mirar hacia Naraka para verlo terminar de revivir Asura. Nagato podía sentir que el final estaba cerca y envió los seis caminos tras la forma enferma de Sasuke. Con poca energía restante, Sasuke ahora estaba desesperado por escapar o recibir apoyo de Madara. Pensó que el anciano no podría lograr sus objetivos si se le permitía morir, así que solo tenía que vivir lo suficiente hasta que viniera a rescatarlo. Si bien sería vergonzoso explicar su pérdida, Sasuke confiaba en que podría salvar las apariencias al admitir que no tenía suficiente información sobre el Rinnegan como excusa. Solo tengo que escapar de ese maldito dolor. Sasuke sintió una punzada de dolor en el abdomen y gritó de angustia. Falló el siguiente salto por su estremecimiento y aterrizó con fuerza en el suelo húmedo y fangoso de Uzu. Desactivó su Sharingan por un momento para evaluar su entorno cuando un gran horror se apoderó de él. No podía ver nada frente a él. Todo era blanco y rasposo, se había quedado ciego. Incrédulo y furioso, Sasuke reunió su chakra en su mano y envió una fuerte oleada de relámpagos al suelo. La gran explosión hizo que Sasuke volara hacia atrás y llevó a Pine a la lastimosa vista de un Sasuke encogido. El niño estaba en posición fetal cerca de un árbol caído. A medida que se acercaba, Pine pudo escuchar al niño gimiendo palabras de perdón o algo así. Sin embargo, era inútil, ningún dios lo escucharía hoy. Mira lo bajo que han caído los poderosos Uchiha. Sasuke levantó la vista con cautela desde su posición boca abajo, mirando en todas direcciones tratando de encontrar la fuente del ruido. Parecía absolutamente aterrorizado. Entonces, el inconveniente del mangetio finalmente terminó de destruir tu vista, qué lástima. Sasuke agitó inútilmente sus brazos frente a él, intentando alejar a Pine. Quédate atrás. No me toques. Evitando sus lastimosos azotes, los caminos humano y Preta tomaron ambos brazos y lo levantaron para sentarlo sobre sus rodillas frente a Deva. No tiene sentido que te resistas, ya estoy absorbiendo tu chakra y leyendo tu mente. No te queda nada por hacer más que resignarte al destino. Los ojos ciegos de Sasuke finalmente parecieron fijarse en la voz fría y sin tono de Deva. Miró a los ojos de su futuro verdugo con miedo. Por favor, perdóname, suplicó, no era nada para Nagato. Él era uno de los cientos que habían pedido lo mismo momentos antes de su muerte. Qué lástima, usas tus últimas palabras para suplicar. ¿Qué pensaría tu familia de ti ahora? Tu hermano dio todo para redimirte y, sin embargo, lo mataste en tu ansía de poder. Tus padres fueron sacrificados por miedo mientras que todo lo que hicieron fue mostrar amor y esperanza por ti. No queda nada que amen dentro de este cuerpo, es simplemente un caparazón. El ex Sasuke Uchiha murió hace mucho tiempo, piensa en esto como un favor. Sasuke sintió una punzada en su corazón al recordar las acciones de su familia, luego se dio cuenta de que tal vez había un camino diferente que podría haber seguido si hubiera elegido otra cosa. Itachi, susurró Sasuke mientras Deva levantaba su brazo en el aire y formaba una espada de chakra. Madre, Deva la bajó y la colocó a poca distancia del corazón del niño, preparándose para el movimiento final. Lo siento. Pine lanzó su brazo hacia adelante y empaló a Sasuke con su espada, perforando con éxito su corazón y terminando con la vida del niño. Este dios, reconoce tus disculpas, notó Pine mientras el niño mostraba signos de redención en sus momentos finales, algo que un hombre menor como Madara nunca admitiría. Sacó el cuerpo del chico de su espada y lo volvió a meter en su cuerpo. Nagato se sentía bastante debilitado después de que la batalla había terminado, de repente se dio cuenta de que su adrenalina lo mantenía en la oscuridad sobre la condición sombría de su cuerpo. Al ver que tenía poco tiempo libre, el camino humano recogió el cuerpo de Sasuke y se dirigió de regreso a Uzugakure. 000 Madara sintió algo en el fondo de su mente y miró hacia una dirección aparentemente aleatoria. Sus pensamientos estaban nublados por una variedad de emociones. Decepción, expectativa, lástima e incluso risa. Uno de los hombres que estaban cerca de él lo vio detenerse y le preguntó a su líder. Señor, ¿pasa algo malo? Madara volvió su atención al sendero y siguió caminando sin mucho más que decir sobre el asunto. No, sigue moviéndote. Sasuke ha muerto, ese es un cabo suelto 000 Uzugakure Torre Uzukage en un destello de luz, los seis caminos estaban en la habitación vacía y oscura del lugar de trabajo de Naruto. Deba tomó un pergamino vacío, escribió algunas notas con un pincel y tinta y finalmente selló el cuerpo de Sasuke para un entierro apropiado. Si se hubiera comportado de manera diferente al final, Pain lo habría dejado pudrirse en la tierra zangosa. Sin embargo, con su última solicitud de perdón, Nagato se sintió lo suficientemente generosa. Una tos de sangre por parte de Nagato hizo que todos los caminos se endurecieran por un momento, su fin se acercaba. Sin mucho más que hacer, Nagato recordó sus caminos de regreso a él. Quería asegurarse de que solo Naruto encontrara sus cadáveres y quería asegurarse de que Yaiko recibiera un entierro apropiado. Tras realizar algunas señales con las manos, Nagato utilizó lo que le quedaba de chakra para despertar el séptimo camino y devolver la vida a los que Sasuke había asesinado esa noche. Con la confesión del chico y la necesidad de Shinobi físicamente aptos para la batalla que se avecinaba, Nagato supo que tenía que utilizar lo que le quedaba de poder con sabiduría. 000 Isla Uzu el escondite de Nagato mientras esperaba que sus cuerpos regresaran, Nagato luchaba por mantenerse consciente mientras el daño interno en su cuerpo comenzaba a filtrarse a su apariencia externa. Su sangrado ahora emanaba de su espalda y de su boca y su respiración era muy errática ya que sus pulmones trabajaban más duro para absorber la cantidad deseada de oxígeno. Ya fuera una ilusión provocada por su terrible situación o un regalo de los kami, Nagato vio frente a él una pequeña galleta en el espacio. Dentro de ella estaba su querido amigo, Yaiko. El niño estaba con su viejo abrigo Ame, el mismo que llevaba el día de su muerte. Su rostro estaba brillante y alegre, exactamente como cuando los tres huérfanos estaban con Hiraiya. Como cuando eran una familia. Yaiko, Nagato, a pesar de su condición, balbuceó un saludo con una sonrisa ensangrentada, para su decepción, el chico no respondió nada. Simplemente se quedó allí de pie con una sonrisa, haciéndole señas a Nagato para que se acercara. Lo siento Yaiko, tos, no fui el mesías que creías que podía ser, tos. Más sangre brotó de su boca y manchó el suelo rocoso debajo de él. Yaiko frunció el ceño al ver a su amigo. Nagato comenzó a sonreír al recordar a Naruto, ese chico era el verdadero mesías de la paz. Yaiko pareció notar su actitud optimista y volvió a sonreír. Sé que no, tos le día al mundo la paz como prometí, pero, tos, encontré a alguien más que podía hacerlo mejor que yo. Por favor Yaiko, dale Naruto, tu bendición. Tos una vez más Nagato se encontró en desacuerdo con su tos, ahora le resultaba muy difícil hablar con sangre saliendo de su esófago. Yaiko asintió con la cabeza una vez y luego extendió su mano hacia adelante, a través del portal y hacia la figura inmóvil de Nagato. Con un pequeño estallido de energía, Nagato separó lentamente su brazo izquierdo de la máquina y estiró débilmente la mano para agarrarla de su amigo. Espera, Silbido, ya voy. Cuando sus manos se tocaron, Nagato sintió una ligera sensación dentro de su frágil cuerpo que lentamente lo abandonaba y sintió un tirón que lo enviaría a través del portal hacia Yaiko. Ahora se dio cuenta de que esa era la manera en que Kami lo había entregado al más allá, y quería agradecerle el bondadoso dios por permitirle ver a Yaiko una vez más. Una vez que todo su cuerpo fue sacado a través de la grieta, desapareció dejando atrás un cascarón y seis marionetas caídas en la entrada de la cueva. El dios entre los hombres había fallecido. 000 tierra del sonido Hiraíya corría entre los árboles, saltando de rama en rama en busca de la entrada a la guarida actual de Orochimaru. Con el uso de la bola de cristal del gran sapo sabio, pudieron localizar la ubicación de Orochimaru, algo que Hiraíya necesitaba desesperadamente. Tenía que hablar con su compañero de equipo, era un asunto urgente con el inminente ataque de Konoha. Sintió que algunas señales de chakra se acercaban a él y supo que tenía poco tiempo para jugar. Rápidamente hizo señales con las manos a mitad de un salto y lanzó una gran bala de fuego hacia adelante a través de los árboles. Tres cuerpos cayeron al suelo, quemados y retorciéndose de dolor absoluto por el ataque. Los shinobi del sonido habían pensado que emboscarían al intruso cuando en realidad no eran rival para el invasor en particular. Hiraíya creó un rasengan en su palma y se lanzó hacia un espacio vacío en la rama de un árbol. Fue recompensado con un grito y sangre cuando el shinobi del sonido reapareció de su técnica de camaleón y se estrelló contra el árbol detrás de él. Hiraíya no pudo sentir más presencias y continuó, esta vez sin ningún obstáculo en el camino. Debo cerrar si se molestaron en atacarme ahora. Salo Rochimaru, sé que estás aquí. No pasó mucho tiempo antes de que los agudos ojos de Hiraíya encontraran una puerta de acero que estaba apoyada contra un gran trozo de roca. Con un solo golpe fuerte, la puerta se derrumbó y le permitió a Hiraíya entrar fácilmente a la guarida de su viejo amigo. Su pose genial solo duró un momento antes de que rompiera a llorar y se curara la mano herida por golpear una pesada puerta de acero. Ay. 000 tierra del sonido el escondite de Orochimaru Kabuto se dirigía a atender a su amo con una medicina cuando un débil eco emanó del largo pasillo de rocas. Pensó que sonaba como una persona, pero lo descartó como algo imposible antes de continuar caminando por el pasillo. Sin su anfitrión principal, Orochimaru solo podía retrasar su inevitable muerte con drogas que Kabuto había preparado, pero el chico de cabello plateado se estaba quedando sin fórmula para mantener con vida a su amo. De todos modos, tenían pocas opciones, ya que el país del sonido se estaba desmoronando sin un líder activo. Orochimaru ahora estaba confinado a su cama, ya no tenía la fuerza suficiente para levantarse y caminar. Solo un milagro podría devolverle su fuerza original. Kabuto había esperado encontrar una solución, pero no hubo ninguna. Su maestro también había guardado silencio sobre el hecho de que se estaba muriendo, una protesta muy alejada de las quejas que había estado esperando. Quizás Orochimaru-sama tiene un plan, o tal vez finalmente aceptó que su sueño de inmortalidad está llegando a su fin. ¿Qué haré cuando esté muerto? Kabuto honestamente no sabía la respuesta, lo matarían si regresara a la hoja, pero era considerado un criminal en todas partes excepto en el sonido. Sin embargo, no duraría mucho, ya que su inmunidad a estar dentro del sonido flaquearía tras la muerte de su maestro. Sin Orochimaru, no habría sonido. Él era el líder de la aldea, el científico principal y prácticamente el gobernante de toda la nación de Rizefields. Una vez que los países vecinos recibieran la noticia de su muerte, verían la debilidad e intentarían invadir. Al llegar, llamó a la puerta de la habitación de su amo y recibió un débil adelante. De Orochimaru. Kabuto abrió la puerta y encontró la lastimosa figura de su amo acostado en la cama como si hubiera contraído un resfriado común. Pero no era una enfermedad normal, era el rechazo del cuerpo del anfitrión anterior y su edad lo que lo mantenía tan débil. Kabuto comenzó a moverse hacia su amo, pero se detuvo cuando Orochimaru levantó una mano, un ceño fruncido en sus rasgos le dijo que algo estaba mal. Estoy decepcionado Kabuto, esperaba que fueras mejor que eso. Sus ojos se entrecerraron en confusión y su ceño se arrugó mientras intentaba descifrar lo que quería decir. ¿Qué quiere decir, Orochimaru-sama? El hombre pálido se burló y señaló la sombra del niño, creada a partir de las velas que colgaban de las paredes de la habitación. Comenzó a cambiar de forma y obligó a Kabuto a saltar lejos de él, cerca de Orochimaru. Hirai ya apareció y se hizo crujir las articulaciones por estar en una posición tan incómoda durante tanto tiempo. Kabuto miró fijamente al recién llegado y sacó un kunai. Estaba preparado para defender a Orochimaru hasta la muerte si era necesario. Hirai ya, qué desagradable es verte. Orochimaru estaba furioso, su sarcasmo habitual había dado paso al pesimismo debido a su terrible situación. El hombre de cabello claro miró de arriba abajo a su antiguo compañero de equipo y soltó una carcajada llena de compasión. El sanin serpiente frunció el ceño y sintió la necesidad de aplastar el cuello del hombre, pero se dio cuenta de que apenas podía moverse. Cállate bastardo. Gritó Kabuto, agarrando fuertemente su kunai mientras esperaba el ataque. Hirai ya se calmó un poco y permitió que una sonrisa adornara su rostro a pesar de la tensa situación. Orochimaru, creí que eras más fuerte que eso. Supongo que los años no han sido muy amables contigo desde la última vez que nos vimos. El ceño fruncido no desapareció del rostro del hombre y se burló con disgusto enojado. ¿Qué demonios quieres Hiraiya? ¿Finalmente vienes a matarme? Es triste que tengas que venir y hacerlo cuando ya no puedo defenderme. La sonrisa de Hiraiya se convirtió en un ceño serio mientras miraba a su antiguo camarada a los ojos, tratando de demostrar lo serio que era su presencia allí. No, los ojos de Orochimaru se abrieron cuando Hiraiya negó su suposición. He venido a pedir tu ayuda. Los ojos de Orochimaru y Kabuto se abrieron al oír beso, ¿Hiraiya quería su ayuda? 000 tierra de fuego afueras de Konoha Gakure Madara se acercaba a Konoha, sus hombres ya comenzaban los preparativos finales del asalto. El plan era simple, tomar el control de las bestias e invocarlas justo en medio de los sorprendidos defensores de Konoha. La aldea sería aniquilada en un instante con el poder de las bestias de cuatro colas, no tardaría ni un momento más para que Madara cumpliera su venganza. Señor, estamos esperando su orden para romper los sellos. Madara dirigió su atención a los hombres que rodeaban cada una de las ollas y levantó las manos para indicarles que comenzaran. Vamos. Liberen a las bestias de los contenedores. Ya casi es la hora, ni siquiera el propio Ashirama Senju podría detenerme ahora. 000 tierra de hierro castillo de hierro reunión de Kage, y por eso sugiero que unamos nuestras divisiones de inteligencia en una sola organización. Ad terminó su discurso, llamando la atención de los Kages sobre los beneficios de combinar sus fuerzas. Todo eso está muy bien, pero ¿cuándo contraatacaremos a Madara? Onoki se preguntó en voz alta al grupo. Habían hecho muchos preparativos pero aún no habían hecho ni una sola afirmación de atacar. No tenemos ningún objetivo. Kiri es solo una marioneta de Madara. Debemos esperar hasta que se revele para desafiarlo, le recordó Gaara al Tsuchikage, quien resopló con frustración antes de calmarse. ¿Podremos derrotarlo cuando ni siquiera conocemos su fuerza? Murmuró Tsunade, lo suficientemente fuerte para que el otro Kage lo escuchara. Onoki gruñó. Una vez luché contra él, tal vez pueda ofrecerte algo de información. Sería mejor si pudiéramos hablar con ese Shodai tuyo, Ashirama. Es una lástima que haya estirado la pata. Tsunade lo fulminó con la mirada por hablar tan libremente de la muerte de su abuelo, pero no dijo nada. Se oyó un fuerte golpe en la puerta de la gran sala de reuniones, que desde entonces había sido reparada del asalto original de Sasuke. Los dos guardias samuráis que se encontraban dentro de la sala se pusieron rígidos y se dirigieron hacia la puerta, con las espadas en alto y listas. El capitán con la piel de lobo en la espalda les hizo una señal a los hombres para que la abrieran y ellos tiraron de las pesadas puertas del osa para abrirlas. Como esperaban que el enemigo emergiera del pasillo, todos los hombres presentes tuvieron que inclinar la cabeza hacia abajo para ver al pequeño sapo mensajero que les estaba saludando. Oye, ¿está Tsunade aquí? La mujer en cuestión miró hacia la puerta y vio un sapo, uno que estaba afiliado a Fukasaku. Sí, estoy aquí. El sapo la miró y sonrió al verla, saltando rápidamente a la mesa junto al otro Kage sorprendido y dándole un pergamino con un mensaje desde su espalda. Tsunade abrió rápidamente el pergamino con ojos curiosos y pronto descubrió lo terrible que era la situación en casa. El otro Kage observó como sus ojos se agrandaban y su respiración se volvía pesada, lo que obviamente indicaba que algo andaba muy mal. ¿Qué pasa Tsunade? Preguntó a, preocupada por la mujer o Kage. Levantó la vista del pergamino con manos temblorosas y lo dejó caer sobre la mesa. Konoha está a punto de ser atacada por Madara. Va a usar las bestias con cola en la aldea. Los jadeos colectivos de toda la sala fueron suficientes para mostrar la conmoción de la noticia y Ase levantó inmediatamente de su asiento. Debemos reunir a las tropas y dirigirnos a Konoha. Esta es nuestra oportunidad de derrotar a Madara de una vez por todas. Onoki resopló y le hizo una señal a Katsuchi para que viniera a recogerlo. El hombretón puso al líder sobre su espalda. No tenemos mucho tiempo, tenemos que dirigirnos a nuestras aldeas de inmediato. El otro Kage asintió y Mifune se giró hacia sus guardaespaldas. Ordene a los pelotones en espera que se preparen para las órdenes de marcha, nos dirigimos a Konoha. Justo cuando el hombre estaba alcanzando su transceptor, un kunai voló por el aire desde un lugar invisible y le cortó la garganta al hombre. Me temo que no podemos permitir que ninguno de ustedes abandone este lugar. El Kage miró hacia las gradas de la habitación para encontrar docenas de Shinobi de Rod rodeándolos. Los samuráis parecían estar listos para atacar, pero unas etiquetas explosivas colocadas en secreto estallaron en la pared detrás de ellos y los mataron a todos en un truco sucio. Ahora que los Kages solo se quedaban con sus guardaespaldas, el líder de esta emboscada hizo su aparición. Tsunade frunció el ceño al ver a Danzo encontrando tranquilamente un lugar dentro del muro de fuerzas de Rod mientras le sonreía. El anciano había estado esperando a que terminara la reunión antes de mostrarse, ahora era su turno de terminar la batalla en un resplandor de gloria. Sin mucho más que decir, Danzo hizo una señal a sus hombres para que lanzaran su ataque contra el desconcertado Kage. 000 Isla Uzu Montaña de Fuego Naruto se sentó en el del volcán, en actitud meditativa, con las palmas de las manos juntas en silencio y en concentración. Las nupes de lluvia no eran lo suficientemente altas como para alcanzar la boca del volcán, por lo que Naruto pudo disfrutar de la paz durante su entrenamiento. Los monos de lava lo rodearon y lo observaron en silencio mientras comenzaba la primera etapa del entrenamiento. Maestro Yomusa, por favor recuérdame nuevamente la primera fase y su objetivo. El gran mono se aclaró la garganta y comenzó a hablar nuevamente para recordarle al niño la importancia de la primera parte. Esta etapa de entrenamiento es a la que están sujetos todos los Crimson Bags y, al completarla, tú mismo serás un Crimson Bac honorario. Fomenta el equilibrio interno con tu energía física y espiritual mientras meditas cerca de un peligro muy peligroso y muy real. El volcán. Después de que puedas calmar completamente tu chakra y encontrar un medio pacífico, te llevaremos más abajo en la boca para que te sientes en una cornisa muy caliente de magma enfriado. Una vez que puedas manejar eso, permitirás que la lava abrasadora golpee y queme tu espalda, convirtiéndote efectivamente en un Crimson Bags. Hemos podido sobrevivir a esto al acondicionar nuestros cuerpos a través del entrenamiento y de la piel resistente de nuestros antepasados. Ahí es también donde todos los humanos han muerto hasta ahora. Depende de ti encontrar una manera de sobrevivir y acostumbrarte a la lava para que no te lastime. Naruto abrió los ojos por un momento para mirar a Yomusa, su camisa estaba quitada, por lo que no había nada que protegiera a Naruto del calor detrás de él. Sentía como si pequeñas ampollas estuvieran estallando en su piel. ¿Qué pasará después de eso? Yomusa miró a Yomara para que le explicara el paso final y el mono más joven habló. Naruto-sama, si puede sobrevivir con éxito y acostumbrar su cuerpo al calor extremo de la lava, entonces pasará a la etapa final. En la etapa final debe sumergirse completamente en la lava y encontrar el equilibrio. Será extremadamente difícil, si no imposible, hacerlo, pero si puede permanecer vivo estando completamente inmóvil, puede absorber el calor natural o también conocido como energía geotérmica en su cuerpo. Esto lo aumentará de diversas maneras, pero lo que realmente deseamos ver es la legendaria forma de avatar. Se dice que solo el propio 4 colas fue capaz de lograr esto y que la habilidad fue transmitida a su finchuriki a través de su chakra. Si puede dominar esa forma, será un semidios entre los hombres y sin igual. Naruto no tenía idea de cómo iba a sobrevivir a un régimen de entrenamiento tan riguroso, pero el sonido de la recompensa era demasiado alto para que se negara. Les prometí a todos que lo lograría. Mei confía en mí, no puedo fallar. Entendido, miró a los monos a los ojos y con orgullo les comunicó su decisión. Lo tendré listo en dos semanas. Fin del capítulo. Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.